Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chuy Auromoro, bienvenidos a otro videito mas Hoy vamos a estar trabajando en una 2004 Nissan Armada o Pine Finder Armada Como pueden ver, vamos a trabajar en un, en el vidrio Bueno, cual es, bueno déjenme quito esto que fue, la persona se lo hizo, como les diré Por si llovía o algo, porque ya no pudieron subir el vidrio El vidrio ahorita, yo intenté subirlo y si subió hasta ahí Pero, ya no, ya no, ya no volvió a subir Entonces, quiero ver que vean que, que, que síntomas son de que sea el motor Le llaman regular, regulador de la ventana O el regulador, window regulator, algo así Muchas de las veces usted va a escuchar solamente un clic, clic, clic Eso muchas de las veces solamente es el motor que está dañado O está, ya, las, los este, los cables están todos hechos nudo Ya no deja ni que haga ningún lado para, que no baje ni suba Bueno, en este caso, es que el motor está dañado ¿Por qué el motor está dañado? Déjenme les muestro Ahora y falta que salga con los otros videos Que la pachurra si sube, ¿no? Escuchen, no sé si se escucha un clic, clic Cada vez que yo le trato de subir el vidrio se escucha un clic, clic O lo bajo también Ahí está Ok, vamos para allá Ahora Si, no es su caso Y su caso es de que se escucha como Algo suelto que está el motor dando Pero se escucha un clic, clic, clic Como de cables enrollándose Eso quiere decir que ya El cable que hace que sube el vidrio O sea, el, sí, el vidrio de la ventana Ese ya se dañó Y ellos llevan una cierta tolerancia Digamos que al desenvolver envuelven otro lado Y así está Y si usted escucha un ruido así como que cruje por dentro Y es un alambre como que se está dando vueltas Definitivamente tiene que cambiar todo el riel En este caso Sería solamente cambiar el motor Si es que muchas de las veces venden el motor Y en otras ocasiones no les venden solo el motor Les venden todo el riel completo Pero en este caso es el motor Porque el riel está bien Miren Voy a tratar de darle algún golpe por aquí Ya se lo di Y trató de bajar Miren, subió ya ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se ve que está medio débil el motor Pero bueno En este caso Como le metí el golpe Es como una marcha Ellos traen unos ¿Cómo se llama? Le llaman brochures No, a veces mucha gente me critica De que mixteo la onda Pero En inglés y en español Pero yo la mecánica la aprendí aquí en Estados Unidos Y en México pues no, no mucho Entonces no estoy familiarizado con Con las partes de allá Bueno, ese es otro tema Pero traen unos carbones adentro Que esos carbones Ahorita con el golpe tal vez fue que hizo el contacto Pero vean Está bajando muy lentamente Quiere decir que ese motor ya la verdad Fuerza ya no tiene mucho Y ya Ahí ya se murió Vean Ok Pasó lo mismo Puede ser que sea un falso contacto O puede ser que ya el motor de tiro Pero esto es como la marcha Usted va a pegarle a la marcha y arranca Y va a ver que ya Una vez aunque le pegue y le pegue Ya los carbones ya no hicieron contacto Ya no va a ser Ya no va a funcionar Así que Bueno, vamos a cambiar este riel Con toddy el motor Ya está funcionando ahorita bien Pero yo sé que Después va a volver a ser la misma falla Y la persona lo que no quiere es andar batallando No quiere que algún día vaya a llover Y no vaya a bajar Y se le moje Así que señores Vamos a empezar A quitar Todo este panel Que lleva algunos tornillos por aquí Ahorita le decimos que es lo que va a tener que quitar Y ordenar el nuevo Bueno amigasos Con la ayuda de un Este Desarmador plano Bueno, vamos a quitar el conector Que viene de la Para El control de la De la ventana Bueno, en este caso Tienen que usar de este lado Porque aquí tiene el hit Y de este lado es como para meterlo Bueno, ya tenemos esta parte Vamos a tener que desconectar aquí La parte del desconecto Del conector La otra parte también es esta parte Donde va la agarradera También meterle Bueno, ya se me cayó Porque ya lo saqué yo También tiene un click aquí Vean Un click aquí Y otro abajo Entonces traten de meter el desarmador aquí Para poderlo sacar Y Por último aquí también está Este Que está aquí Al lado donde uno abre Y con un dado 10 Van a quitar tres tornillos Que es uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Ok, son tres tornillos 10 O también lo puedo usar Con un desarmador de cruz Ahí está Ya lo quite Después enseguida Bueno, déjenme ver Con una mano no puedo Así que déjenme Quitar el conector Y las otras cosas Que me hace falta Bueno, amigazos También Atrás de esta tapa Voy a tener que quitar Esta tapa Y también está otro lado Y es aquí Yo no sé Pero como que ya Alguien le había cambiado A esto Y bueno Con Ya con precaución Va a jalarle un poquito Aquí Toda la orilla Con un desarmador Bueno, ahí Va quitando todos los clics Y es que con una sola mano No puedo No puedo Pero déjenme quito esto Bueno, amigazos Ya quite este Miren Hasta de hecho Salió aquí Pero si lo puede jalar duro De aquí Lo puede jalar Y vean Todos los clics Que tiene aquí De por aquí Se me cayó este Ahorita busco de donde De aquí Va a tener que zafar El El laqueador Solamente lo que hay que hacer Es quitar Déjenme ver Si les puedo mostrar bien Aquí Este pues va así Vean Así Se quita De aquí Y se le da vuelta Que salga este Así Y igual con este otro Bueno, ya se lo quite Pero es para abrir la puerta Aquí está Este va aquí Si metido Y ya Eso es lo único Que hace eso Pero tiene una entrada Y listo Y la luz Ya solamente Me hace falta Quitar la luz Aquí también Además tiene un conector Por aquí Se lo voy a quitar Por acá Muy bien Para desconectarla Dejenme la desconectar Y listo Aquí tengo su luz Que alguien le puse Una luz Lenta Pero bueno Vamos a recargar Esto por aquí Para que no se nos Vaya a dañar más Y Este es el regulador Cuando les decía Que escuché Que si usted Escuchaba Son estos Alambres Que van aquí Aquí adentro Van unos alambres Por eso Le di el golpe Más o menos Por aquí Pero El motor Va aquí Ven estos cables Estos cables Son del motor Entonces El que está Agarrando al vidrio Es este Que está aquí Y para eso Tiene otra entrada Por aquí Ya sea que Ustedes A esta altura De estos dos hoyitos Bajen un poco El vidrio Si usted no lo puede bajar Bueno Pues trate de quitar Entonces el riel Para que le dé Un poco para abajo En este caso Pues Aquí tengo un tornillo Y Ahorita voy a tratar De bajarlo Siempre conectando El control de aquí Y A ver si baja Y me da acceso A quitarle El cable de aquí Y Bueno Los tornillos Que hay que quitar Para el riel Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tornillos Que están agarrando Todo el riel Completo El riel Lo vamos a tener Que sacar Por aquí Y listo Desconectar El conector De aquí Y poner el nuevo El nuevo Ahorita les muestro Como ponerlo De hecho Yo casi siempre Les pongo un tape Arriba Para que no se me vaya A caer el cristal Ahorita les muestro Como Bueno como pueden ver Yo bajé el vidrio Tuve suerte Y Aquí está El otro tornillo Que les comentaba Que ustedes lo van a poder Que sacar por aquí Bueno muchas de las veces Para esto son Estos hoyitos Que vienen así Pero en este caso Pues no No es así En este No eran estos De aquí Sino que En este Entonces aquí Con otro 10 Bueno Voy a quitar Los tornillos Lo voy a aflojar O más que nada Lo voy a quitar Bueno Eso a veces pasa Que se caen los tornillos Pero no se preocupe Caen aquí Y pueden meter la mano Tengo uno Muchas de las veces Aquí Si no puede Meta una llave Por acá abajo Por aquí Y lo hace Que es lo que voy a hacer Ahorita Porque Queda un poco Mal Después vamos a subir El vidrio Ponerle un tape Vaya arriba Para que no se te vaya A caer el vidrio Y este es el riel nuevo El riel nuevo Casi viene A esta distancia Donde viene así Trae su motor nuevo Conector nuevo Todo nuevo Así que vamos a quitar ese Dejenme quito eso Y voy a empezar A quitar después Que ya tenga El vidrio arriba Y todo Voy a empezar a quitar El riel Para poderlo sacar El riel Casi lo vamos a poder Tener que sacar De este lado Bueno amigasos Ya tengo el vidrio Vean Ya desconecté El tornillo de ahí Que va Agarrado A esa parte Y el otro Pues no se alcanza a ver Pero ya voy a empezar A quitar el riel Y así es como yo Dejo mi vidrio Vean Le pongo Un tape por ahí Otro por aquí Bueno La verdad Busqué un Un tape resistente Yo esta vez Esto usé El moco de gorila Eso se me hace Muy fuerte Pero bueno Ya voy a empezar A quitar Todos los tornillos Que me hacen falta De aquí Y Y poner el riel nuevo Bueno Yo voy a quitar Estos de acá arriba No los quite completos Son como guías Entonces Y solamente Ahorita Les voy a mostrar Esta Aquí va el motor Antes de eso Vamos a desconectar El cable Listo Ahí tenemos El cable Desconectado Y voy a quitar Los tres tornillos Que vienen Del motor Trata de separar Casi todos Todos los tornillos No No los ponga Todos juntos Ahora Este No lo quite Completo Lo afloja Y este otro Que esta aquí Y ya Ya tenemos El riel Suelto Entonces Lo único que hago Es subir Para arriba Y sacar Por ese lado Y de esta forma Igual Este Déjenme quito Este lado Y hago Lo mismo Ahora Este riel Lo tengo que sacar Casi Todos Lo tengo que sacar De este lado Así Y este Del motor Yo no entiendo Por que viene Así de flojo Este debería De venir Pegado Aquí Pero bueno Este Es el De hecho Si usted Quiere ahorrarse Dinero En este caso El defectuoso Es este Y no todo Completo Pero aquí Es muy difícil Que te vendan Esta parte Pero esta parte Solamente se quitan Esto si es un tubo Que llega hasta aquí Como es un tornillo Sin fin Así le llaman Creo Entonces Este viene Todo completo Y usted puede Comprar solamente Esta parte Porque aquí A veces Es donde falla Aquí Cuando le falla Ya todo el riel Que son De estas partes Estos Chicotes De metal Ya Ahora si Tiene que Comprarlo Todo nuevo Pero en este caso No En este caso Solamente Necesitaríamos El motor Pero aquí Como les digo Es muy difícil Que esté así Que lo encuentremos Solamente El motor Bueno Ven estas partes De goma Estas partes Lo hacen Para la vibración Esperen Esperen Estas de aquí Quieran o no Todo el tiempo Cuando sube El vidrio O baja Hace esto De vibrar aquí Y esto es como Una esponja Para que Amortigüe Y no le haga Un hoyo Porque créanme Con la vibración Se Se hacen hoyos Y se puede romper O dañar ahí Entonces Esto es lo que Ellos hacen Y Y siempre va así Señores No lo vaya a poner De otra forma Ahora recuerdan De los dos tornillos Que yo les dije Que teníamos Que solamente Quitar Bueno Ahora si Quítelos De aquí De este Déjenme quito Los dos Ya los quité Los dos Y ahora Pues ellos Van aquí Arriba Uno va aquí No lo pega Completo Y el otro Igual aquí Esto casi Es en la mayoría De carros O sea Es que es un poco Enfermo De gripe Pero Casi Esto es en la mayoría De carros Casi Casi Los reguladores Funcionan igual Uno que otro Es diferente Pero Casi toda la mayoría Trae chicotes De alambre Y vamos a meter Esta parte Aquí Y meto La otra Y ahora Ese tornillo Que metimos Nos va a seguir De aquí A aquí Y aquí Hago Hago esto Y Tornillo Primer Tornillo Aquí Bueno Voy a meter En este lado Primero No me quiero dejar Listo Ahí tengo El primero Y ahí tengo El otro Y listo Y listo Ajá Van a creer Que yo lo puse Al revés Pero no lo creo Que lo haya puesto Si Yo lo puse Al revés Señores Ven Hasta a mi Me puede pasar Esto que me pasó A mi O sea Dicen que hasta Al mejor cazador Se le va la liebre Pero bueno Pero no entiendo Por qué Porque este regulador Falta y me haya andado Al del lado Del chofer Para mi Que me dieron El regulador Del chofer Porque Bueno Déjenme averigüe Esa cosa Porque Esto es el Del lado Del chofer Yo le dije Del lado Del pasajero Bueno amigos Definitivamente Me habían mandado Una parte mala La verdad Eso molesta Un poco Porque Le das El número De lado Y todo Y la verdad Si Es un poquito Complicado Pero bueno Ya tengo aquí La parte Que realmente Es Bueno Ahí conectamos El conector Ya Y pues ahora Vamos a volver A conectar La La parte Para que Este lado Suba Más o menos Aquí Y poder Atornillar Eso Y listo Bueno Como ven Ya solamente Quiero que caiga Ese ahí Estoy quitándole El tape Claro El tape Se lo deben De quitar Y sostener Al mismo tiempo En la ventana Entonces los pongo Por aquí Es la ventana Para que no se caiga De truncas Listo Ya cayó En uno De ellos Y ya solamente Aquí hace falta Meterle el tornillo Y lo voy a bajar Un poco más Para Para ver yo Este otro lado Y listo Así que señores Déjenme Hago este trabajo Y ya Ponemos todo Para atrás Bueno amigas Está súper caliente El día de hoy Ya tengo listo Ahí el El tornillo El otro No se alcanza a ver Pero ya mi vidrio Ya está arriba Ya solamente Me hace falta Poner todo el pano Todo el panel Todo el panel Y las partes De aquí Que quité Miren Voy a Voy a De hecho Una de esas Anaranjadas Me hacía faltas Pero ya Ya se la puse No se donde Ponerlos Pero me dejen Veo A ver si Aquí los puedo poner Bueno amigas Ya estamos listos Voy a conectar Todo para atrás Y así como Fuimos A Descorrojar Quitando Pues todo lo vamos A poner para atrás Igual Empecé con la luz Allá abajo No hay necesidad De conectar la luz Y ya se me cayó Otro de estos Tengan cuidado Con los Estas partes Anaranjadas Porque Se zafan Rápidamente Voy a conectar Este Que se Se lo voy a poner Por ahí Y listo Y ahora si Este Conector Se lo trato De poner Hacia arriba Y Y listo Y listo Bueno Son golpecitos Donde más o menos Crean que Hace falta Bueno Poner todos los tornillos Para atrás Y asegurarse Antes Que todo sirva Para eso Si se escucha Este también Se escucha Ahí Y bueno Yo creo que Ya todo lo demás Así como Quitamos Ponemos Y Ahorita Despedimos El video Señores Y listo Viejones Listo Ahí está Todo Nuevo Esto De los vidrios Pues del Plástico O sea Le digo Se me cayó El vidrio Lo bueno Que en la verdad No se quebró Si no Tal vez Viera Si he tenido Algún problema En reemplazarlo Yo de mi dinero Está super caliente Señores Muchísimas gracias Por ver el video No olvides suscribirse Me haría un gran favor Y recuerda Ser humilde Y sencillo Que todos vamos Con el mismo Bendiciones para todos